Buenos días, Flavia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por venir hasta acá, hasta la planta. Un placer, un placer acompañarlos porque hay chicos de escuelas que están visitando la planta en la mañana de hoy. Exactamente, de la escuela secundaria de San Miguel y también hay alumnos de Wader que están viendo un poco el trabajo acá de los chicos de la cooperativa y la organización que le damos a los residuos en general en Ramírez. Así que bueno, muy contentos por las visitas porque siempre es importante para nosotros que se divulgue el mensaje y que se conozca también nuestra forma particular de trabajar los residuos. Totalmente, y así como en varias oportunidades ustedes visitaron otras ciudades conociendo el trabajo que se realiza en materia de medio ambiente, hoy son muchos los que están ya considerando la ciudad de Ramírez como una ciudad que se ha abocado de manera muy importante, ¿no?, al tratamiento de los residuos. Sí, bueno, sí. Quizás están tomando como ejemplo también nuestra ciudad. Lo que tenemos de distintivo es la cooperativa de reciclado, formalizada, bueno, como lo hemos hablado muchas veces. También el grupo de ECO Ramírez es algo distintivo que no tiene en todas las ciudades. Este grupo, bueno, potente acá con Betty como representante, pero bueno, este voluntariado ambiental. Entonces, bueno, esto por ahí es un poco lo que también hace que se acerquen y que conozcan nuestra experiencia. Así como vos decís, nosotros hemos ido también a muchas ciudades donde por ahí es más gestión municipal, 100% el tratamiento, pero nosotros siempre le dimos esta beta social, si se quiere, y que, bueno, que nos ha dado resultados muy positivos. Totalmente. Y tu gestión, Flavia, a partir de diciembre asegura a la ciudad de Ramírez que va a continuar esto como política de Estado, porque hemos lamentado tanto que alguna vez esto que empezó en Ramírez se haya suspendido. Sí, eso no tiene que pasar nunca más con este tema y con otros temas que realmente ha costado implementarlo, que, bueno, que fue todo un cambio, digamos, en nuestra sociedad. Y, bueno, tiene que continuar y, por supuesto, mejorarse. Nuestro objetivo es poder mejorar las condiciones de trabajo de la gente de la cooperativa, que puedan tener un lugar cerrado y mejor acondicionado, y que eso va a repercutir directamente en mayor cantidad de residuos que se separen y que se puedan comercializar. Así que estamos un poco abocados con ese objetivo. Totalmente. Tito, ¿cómo llega el acercamiento de los chicos de esta escuela particularmente a la ciudad de Ramírez? Bueno, una de las profes de los chicos, Joana Ledesma, quien está presente acá también hoy, ya nos había planteado la inquietud a mediados de año. Y, bueno, era cuestión de coordinarnos más días para que ellos puedan venir a acercarse. Incluso fue una de las traffic del municipio a buscarlos desde su escuela y nos visitaron acá. Por ahí, remarcar lo que decía recién Claudio, no solamente visitar lo que es el tratamiento de residuos de la ciudad, sino que también van a conocer el vivero de árboles autóctonos, que como recién Flavia lo decía, es un trabajo conjunto que se viene haciendo con la gente de ECO Ramírez. Y la idea también es visitarlo a Héctor allá en la huerta municipal. Así que se van a llevar un paquete de cuestiones que nosotros trabajamos en lo que es materia ambiental. Como siempre lo decimos, no es solamente el tratamiento de los residuos, sino que tenemos mucho por hacer para el ambiente. Y lo que se ha hecho de enarbolado es mucho y hay que continuarlo y profundizarlo en la próxima gestión. ¿Y aquí, puntualmente, qué les están mostrando en este lugar? Se muestra todo cómo se tratan los tipos de residuos que llegan de la ciudad. O sea, no solamente los días de reciclado, sino que el otro tipo de residuos también es que saca el vecino a la mañana con el pasto o mezclado con algún otro material que ellos también lo recuperan. Eso, por un lado, lo que llega de las empresas también, que ellos también le dan un tratamiento. Lo que es después el prensado y contarles también todo el proceso de venta que después ellos realizan y que es el sustento que ellos tienen o el ingreso de estas 10 familias que hoy trabajan acá en la cooperativa de reciclado. Claro, por eso está Leonel allí, la estamos viendo acompañando a esta delegación. Sí, también. Y como decía Flavia recién, también hay una gente de la UADER que nos está visitando en el día de hoy por un proyecto de extensión también relacionado con el tratamiento de residuos. Así que la verdad que justo coinciden estas dos visitas y arrancando la semana en la planta de reciclado. Y te olvidaste del bosque saludable, Tito, que también es un engranaje más, ¿no? En este trabajo que se viene. Sí, tal cual. El cierre de la visita va a ser ahí en el bosque saludable, allá en calle Jujuy, que fue el primero y que ya el segundo está teniendo ya su pequeño crecimiento, pero que también la verdad que es un desafío y que los vecinos se han sumado a cuidarlo, que eso es muy importante por ahí. Y el otro día le avisaban a Betty, a alguna vecina, que algunos chicos por ahí estaban haciendo algún tipo de daño en los árboles y rápidamente se trabajó ahí. La verdad que eso es el compromiso que nosotros queremos por parte de los vecinos. Betty, que has tenido, no solamente vos, sino todo el grupo, un protagonismo extraordinario, considerando que es un grupo de reciente creación. No hace muchos años que están trabajando en Ramírez, pero evidentemente la ciudad ha acompañado también, ¿no? El trabajo que usted ha hecho. Hola, Claudio. Sí, o sea, orgullosamente de pertenecer a este grupo, de poder hacer algo por nuestra ciudad y ahora más feliz por todo lo acontecido y que podamos poder seguir trabajando con lo que ya venimos haciendo y tenemos proyectado mucho más. Así que, si Dios quiere, vamos a seguir por el cuidado de nuestra ciudad. ¿Cuánto hace ya? ¿Tres años? ¿Cuatro? Tres años. El 12 de septiembre hizo tres años que nos formamos. Así que innumerable cantidad de árboles hemos germinado, seguimos haciéndolo y queremos tener muchos árboles germinados en nuestra ciudad. Tres años apenas. Sí, tres años, pero sí pareciera que fuera más, pero realmente muy orgullosa de pertenecer, de trabajar, de trabajar codo a codo con Tito, con Leonela, con los chicos de la MUNI y todo. O sea, somos una familia, realmente te sentís como una familia. Muy bien. ¿Y cuál es el próximo paso, Flavia? Porque esto arrancó con vos en tu gestión, después continuó Tito y ahora, ¿qué es lo que sigue? Queremos, bueno, además de seguir trabajando en las instalaciones, poder abocarnos al orgánico, hacerle un tratamiento de compostaje y poder empezar a reducir también ese tipo de residuos. Y, bueno, con eso vamos a dar también más, prolongar en el tiempo el sitio de disposición final que hoy tenemos. Que, bueno, esto arrancó también ahí en el 2017, ¿no? Cuando empezó toda la campaña. Y, bueno, poder continuar en este camino de concientizar a la gente, de poder entusiasmarlos a que se paren en sus casas. Bueno, esa va a ser una tarea constante. Vamos a seguir trabajando con las fundaciones Curbano. Un poco, esto también nos ha dado muy buenos resultados. Así que continuaremos por ese camino. Y, bueno, abocándonos fuertemente al tratamiento del orgánico, que es un poco el desafío que tenemos ahora. Bueno, ¿está decidido ya quién continúa al frente de este trabajo? ¿O Tito va a ser presidente del Consejo Deliberante a partir de diciembre? Sí, pero creo que nunca lo va a dejar. Un poco lo que me pasó a mí también. Todavía no. Estamos organizando el próximo gabinete. Pero, bueno, ya lo vamos a dar a conocer unos días antes de la asunción. Pero, bueno, tenemos algunas ideas y todas personas comprometidas. Así que vamos a estar después comunicándolos. Tito, nunca comentamos, pero recibieron nuevas herramientas de trabajo. Voy a aprovechar ahora para que nos cuente porque quedó pendiente. Sí, la verdad que sí fue un trabajo que se hizo desde la Secretaría. Coordinado con Leonela en un programa provincial. Si yo mal no recuerdo, es Impulso Cooperativo, se llama el programa. Y la verdad que sí, le llegaron unas herramientas muy importantes, que es un apilador, para poder movilizar de manera fácil los fardos que tienen sus kilos. Después también llegaron herramientas como, por ejemplo, un compresor, herramientas de mano, esas llaves que ellos siempre necesitan para desarmar los distintos residuos que llegan acá. Así que la verdad que una inversión, algo de un millón y medio de pesos, Claudio, que la verdad que le viene muy bien a la cooperativa. Y que después seguramente ustedes van a estar tomando alguna imagen de ellos. Pero la verdad que de a poco y siempre se acompaña a la cooperativa en todo lo que son estas gestiones. Y ahí remarcar a Cecilia Herbel, que la verdad que siempre ha estado trabajando en ese tipo de proyectos. También coordinado con la contadora, porque son todas cosas que después hay que rendirlas, por supuesto, a cada uno de estos que se compra, para poder hacer un nuevo pedido de proyecto. Así que la verdad muy contento. Volver a agradecer a la gente de Corramiria. La verdad que trabajar en equipo ha dado su fruto en todos estos años. Y la verdad que eso hay que continuar en un futuro. Sí, totalmente. Y para terminar, Flavia, era impensable hace 8 años atrás invitar a las escuelas para que visiten esto, que realmente en ese momento era un basural, ¿no? Hoy las escuelas están visitando... Porque hoy estamos mostrando los chicos de San Miguel, pero han venido varias escuelas de Ramírez y seguramente lo seguirán haciendo, ¿no? Digo, este es un símbolo también de cómo ha cambiado este sector. Sí, bueno, y hoy les decía justamente, estamos parados acá y hace 7 años atrás no hubiésemos podido. En este mismo lugar había montañas de basura y, bueno, esto ha cambiado muchísimo. Por ahí uno va perdiendo de vista todo el camino que hemos transcurrido justamente porque, bueno, hoy la realidad te impone seguir avanzando, pero a veces está bueno detenerse y mirar desde dónde partimos. Y ustedes han sido testigos, así que muy contentos por eso. ¡Gracias!